ok pues en esta ocasión estamos ya trabajando en el interior de este carro como ven es un día súper frío pero aquí estamos en vía de lucha estamos trabajando para pues dejar al cliente lo más satisfecho posible este carro está muy muy sucio pero vamos a tratar que el cliente quede complacido para que nos pueda volver a llamar recuerda somos del cleaning estamos en 806 316 50 50 por si nos quieren hacer una llamada estamos en amarillo texas y sus alrededores y